El enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo, el cual se configuró con los aportes de la sociolingüística, la psicolingüística, la etnografía, la pragmática, el análisis del discurso, entre otras ciencias sociales que buscaron abordar el estudio completo del lenguaje en relación con los contextos comunicativos en los que se manifiesta. Según este planteamiento, aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o si ya se domina algunas estresas o contenidos, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas o comprometidas a las que ya se dominaba.